En los exteriores del exterior de Los Chirijos, cada noche ya es común ver cómo los elementos de la Policía Nacional realizan el respectivo operativo a los motorizados para verificar su documentación y así saber que ellos circulan con la documentación en regla. El suboficial que estaba al mando de este operativo nos explicó lo siguiente referente al trabajo realizado. Es así que nos encontramos realizando los denominados megaoperativos, operativos que están encaminados a disminuir los índices delincuenciales. Estos operativos se los realizan en los sectores que tienen un índice elevado de índices delincuenciales. Ya bien pueden ser el robo a personas, robo a domicilios, robo de motocicletas, que son los más frecuentes en el Distrito Milagro. Entonces, por lo consiguiente, se están efectuando estos modelos de gestión con la finalidad de disminuir los índices delincuenciales y obviamente que la ciudadanía y dentro del Distrito Milagro, pues, los ciudadanos se sientan seguros. Que la ciudadanía sí colabora con parar la marcha y permitir que se dé la revisión, no sólo del vehículo, sino inclusive a los bolsos que portan o maletines. Es así que la mayoría, por supuesto que lo hace, entiende el trabajo que estamos realizando y desplegando en el Distrito. Por supuesto, de igual manera, hay personas que tampoco no comparten mucho esta metodología, pero, en fin, nosotros como Policía Nacional del Distrito Milagro hacemos un llamado a la ciudadanía para que nos colaboren, ya que estas medidas son esenciales y fundamentales para que nosotros podamos combatir la delincuencia. No, recién estamos empezando. El operativo va encaminado a revisar en los vehículos a las personas que no tengan ningún tipo de armamento polarizados, que anden en los vehículos con su placa de identificación. A eso va encaminado el operativo. Un ciudadano que en ese momento entregaba su documentación dijo que está bien que se den estos controles, puesto así se está más tranquilo en la circulación. Me parece muy bien tantos robos, tantas delincuencias. Me parece muy bien que tantas motos que se encuentran aquí en Milagro y que se hagan estos operativos. Me parece muy bien. Sí, por supuesto, claro que sí. Se conoce muy bien. Así, estos trabajos de control vehicular se dan con total normalidad en la ciudad y solo se espera que el índice delincuencial que en las últimas semanas ha dado algunos golpes a nuestros comerciantes sea controlado para un mejor vivir. Un informe para Noticiero La Verdad.